Kaun es el primer sentenciado de este ciclo, este nunca había tenido un chaleco de sentencia, Beth aprovechó la oportunidad para ponérselo. En esta ocasión, pues Kaun tendrá que, si gana la prueba alfa, decidirse por uno y ya pensó en Rapelo porque quiere medirse con uno bueno. Esto a Kaun le costará su salida porque Rapelo continuará en competencia hasta llegar a la semifinal con Sensei. Cada vez nos acercamos muchísimo más a la gran final y cada una de las decisiones que tomen los participantes es bastante importante. Realmente algunos se están dejando llevar por los honores porque el más fuerte y no está empezando estratégicamente en sentenciar a los más flojitos de pronto para quedarse. Esto le ha pasado a Yacy Fuentes, que se fue por Guajira y Guajira ya la sacó. Están dejando pasar muy desapercibidos tanto a Sarita como a Aleja, también a Escudero, que incluso ya está haciendo estrategias para que sentencien a Rapelo y así poder durar un poco más en competencia como pasando desapercibidos. ¿Qué opinan ustedes de que Rapelo saque a Kaun? ¿Será que Kaun se merece más en la competencia? Déjenmelo saber en los comentarios.